Continuamos con esta cobertura especial de las elecciones de Brasil. Luego de una jornada que duró unas 10 horas aproximadamente, el TSE, Tribunal Superior Eleitoral, da a conocer los resultados de este importante proceso. Así llegamos al final de esta cobertura especial. Síguenos a través de las redes sociales y visita nuestra página web. Muchas gracias y hasta la próxima.